Bueno, pues que seguimos aguantando el frío aquí en Arona. David Marrero, buenas noches. Buenas noches. Mister del Furia, Arona. Bueno, David, empate a uno. Yo creo que al final el Águilas quizás en el cómputo global ha estado mejor en cuanto al dominio en llegadas. Pero bueno, el equipo se supo rehacer hacia 0-1, logró el empate. Y otra vez con un puntito, ¿cómo valoras ese empate? Hombre, he visto cómo se desarrolló el partido. La verdad es que ellos salieron mucho mejor que nosotros. Teníamos problemas para ajustar por dentro. Y estaban siendo superiores con Jorge Enano y Levi. Y nos costó un poquito. Y tuvieron algunas llegadas. Se pudieron adelantar en el partido. Después nosotros equilibramos. Tuvimos varias contras importantes ahí también para marcar. Y el primer tiempo fue un poco más igualado. Dentro que ellos tuvieron más llegadas. Y tuvieron una ocasión clara ahí que sacó Iván. Y algún centro ahí peligroso y demás. Y algún tiro de Enano. Nosotros igualmente tuvimos varias también. Una de Reverón que sacó el portero. Y hay algunas llegadas ahí peligrosas que nos faltó combinar. Segundo tiempo, la verdad que nosotros empeoramos. Nos echamos un pasito para atrás. Nos costaba tener la pelota. Nos estábamos lanzando contra. Y tuvieron el penalti. Lo erraron. Y después se pusieron por delante. Y justo acabando de recibir ese gol. Una jugada rápida. Y un robo de parza y tal. Y igualamos el partido. Ellos siguieron dominando. A nosotros nos costó hoy un poco. Teníamos varias gente tocada. Solo hemos entrenado el lunes. Porque el miércoles se rompieron los focos. Y no pudimos entrenar. Y se nos gustó un poquito las piernas. Que al final estaba medio justito. Al final volvamos al punto importante. Porque sumar siempre es importante. Y como se dice. El Águila fue superior. Gran parte del encuentro. Que se podía haber llevado a otro punto. Bueno David. Un puntito más. Que os hace seguir bien posicionados. En la tabla. En una posición cómoda. Y pues hemos partido. Viajas con bastante ausencia. Un partido complicado. Que tenés el próximo domingo. Contra el Bahía Santiago. Sí. La verdad es que viajamos. El tema de que no salís las sanciones. Esta semana. Pues ya nos condiciona. Dos jugadores. Que van a cumplir. Después tenemos. Otros jugadores. Que no pueden viajar por trabajo. Y demás. Iremos a competir. Y vamos a preparar la semana bien. Nosotros salimos todos los campos. A competir. Y intentaremos sumar allí. Que es importante. Y así partido a partido. La meta es llegar a 40 puntos. Creo que va a estar la salvación ahí. Tenemos 29. Nos quedan 11. Y queda mucho que competir todavía. Y creo que lo podemos conseguir. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos una plantilla justita. La verdad. 19 futbolistas. Pero bueno. Si no nos respetan las lesiones y demás. Podemos ir a cualquier campo a puntuar. Y podemos ganar o perder en cualquier sitio. Pero compitiendo bien. Mister. No te derrobo más tiempo. Muchísimas gracias. Y suerte para el próximo partido. Muchas gracias a ustedes por atendernos.